Yo me intereso por participar en las elecciones. Yo participo porque me interesa mi Estado. Como ciudadano me interesa saber que nuestro voto es importante. Ser observador electoral me da la oportunidad de saber cómo se realizan las elecciones y vigilar que nuestras decisiones cuenten. Porque nuestra participación refleja nuestro compromiso. Regístrate para ser un observador electoral de las elecciones 2016. Ingresa a www.yepco.org.mx Este domingo 5 de junio, infórmate, participa y vota. YEPCO.